El tuyo Un amor de ilusión Que no era, no era para mi En las honduras oscuras del arroyo era yo El hombre de oro en el fondo Fue una placidez tuya el saber Que ahí se quedaba, que ahí se quedará I can't say you let me down Eddie, let's deny Eddie, let's deny Que ahí se quedaba